Hay algo importante que tú también dijiste, va a depender mucho de la historia de quién lo escriba y quién lo redacte, va a depender de la pluma, la tendencia en los últimos años, especialmente en el Perú, ha sido reescribir la historia, la reescripción de la historia evidentemente pasa por, y con qué ojos lo vemos, con los ojos de aquella persona que finalmente es acérrimo crítico, o aquella que también va a desmitificar, porque recordemos que también no podemos culpar a Fujimori y todos los males del Perú, no hace un momento tú hablaste del tema de la corrupción. Ya está conectado con nosotros el historiador Emilio Rosario, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para hablar un poquito, ¿no es cierto?, de lo que fue Alberto Fujimori. ¿Cómo estás, Emilio? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a ti y a todos tus amables oyentes. Un gusto saludarte. Bien, bueno, a ver, yo estaba revisando algunos documentos para iniciar el programa de hoy, tuvimos la posibilidad de hacer una cobertura durante estos días, se ha hablado mucho de Alberto Fujimori. Creo que de aquí en adelante tendríamos que hacer este trabajo de memoria, y eso es algo que todo el mundo me ha venido cuestionando en las redes sociales, y quisiera yo que andemos un poquito en eso que tú manejas. ¿Qué es finalmente la memoria, no? La memoria viene a ser el recuerdo que nosotros construimos en este caso, sobre alguna situación, imagen o hecho en ese sentido. Ahora, ya cuando hablamos de forma colectiva, va a ser lo que la colectividad evidentemente recuerda, pero con apoyo, pues, de los medios de comunicación, con apoyo de monumentos, con apoyo, pues, de algún tipo de elemento que va forjando, obviamente, este hecho. Esto, ¿no? Puede ser de manera positiva como de manera negativa en ese sentido, ¿no? Y el propósito de lo que tú decías, ¿no? Cuando hablamos de la marca Fujimori, vamos a tomar en ese sentido, hablamos, pues, de una marca que, en primer lugar, dice, ¿no? Derrotó al terrorismo en este caso. Y durante esas épocas se ha construido todo ello, y hasta ahora hay un grupo de población que no solo lo cree, sino también lo defiende, ¿no? Por eso es que justamente hay esta identidad, ¿no? Ahora, es innegable que ese hecho sucedió durante su periodo, ¿no? En ese sentido, los golpes más importantes. Digo los golpes más importantes porque cuando tú dices, ¿no? Oye, ¿se derrotó el terrorismo? No, no se ha derrotado el terrorismo. Por algo seguimos hablando del mismo, por algo siguen existiendo, pues, rezagos, pues, en diferentes partes de países, precisamente en el BRAE, en ese aspecto, ¿no? Pero sí, durante su gobierno fueron golpes, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Sin que tampoco nosotros, pues, caigamos en el tema de alabarlo, porque finalmente, pues, tampoco podemos cegar justamente estos elementos, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Hay personas que hasta la fecha, a nivel de memoria, recuerdan a Fujimori como fue el primer presidente que llegó a trastocar lo más importante, el servicio del Estado, ¿no? Porque al final, la gente lo que recuerda es eso, cuando alguien por primera vez se acercó a ellos y fue en la época de Fujimori, ¿no? Y la memoria es tan fuerte y no solo es tan valiosa que esto ha sucedido y hay gente que hasta ahora se identifica, ¿no? No solo política, sino electoralmente, ¿no? Recordemos que el Fujimorismo representa un bastión, ¿no? El Fujimori, sin ser una ideología, ¿no? Sino más que nada ser una identificación para con un personaje. Ahora, acá hay dos caminos. O idealizan al personaje de forma absoluta, como en un momento fue en el caso de Odría, en este caso, ¿no? Que se me ocurre. Velasco en su momento, aunque, bueno, en comparación con Odría, creo que tiene un arraigo mayor oculto, pero todavía existe, ¿no? Y eso finalmente va a dar réditos o simplemente, pues, desaparecerá como... y quedará en la memoria, como en el caso de Leguía, ¿no? Que también, justamente, también es un autócrata, ¿no? Fue calificado como un autócrata. Hay algo importante que tú también dijiste. Va a depender mucho de la historia de quién lo escriba y quién lo redacte, ¿no? Va a depender de la pluma, ¿no? La tendencia en los últimos años, especialmente en el Perú, ha sido reescribir la historia. La reescripción de la historia, evidentemente, pasa por... y con qué ojos lo vemos. Con los ojos, pues, de aquella persona que finalmente es acérrimo crítico o aquella que también va a desmitificar, ¿no? Porque recordemos que también no podemos culpar a Fujimori y todos los males del Perú. No hace un momento tú hablaste del tema de la corrupción, ¿no? La corrupción es algo nuevo en ese sentido, ¿no? Que ha desvirtuado a las instituciones, por supuesto. No es el primero, pero por no ser el primero tampoco significa que vamos, pues, a... a simplemente decir, oye, ¿por qué no fuiste el primero? Pues entonces todo está bien, no para nada, ¿no? Simplemente tú aligeraste o exhibiste los males que ya endémicamente estaban en el país, ¿no? Por eso considero, pues, de que en el caso de Fujimori, pues, va a depender de ahora en adelante. No solo quién escriba, sino también quién hace los ritos, las tradiciones, quién finalmente lo inmortaliza, ¿no? Fujimori tiene muchos aspectos o muchos elementos históricos, ¿no? Hay asentamientos humanos Fujimori. No sé si hay avenidas Fujimori, o sea, Alberto, no lo sé, sé que hay colegios. Esas todavía no hay. Claro, pero sé que hay asentamientos humanos Alberto Fujimori. Como Keiko, como Sachi, como Susana y Gucci, o sea, los Fujimori fueron preponderantes en determinado momento de nuestra historia. Eso es innegable, no lo podemos dejar de lado, como es innegable también la popularidad con la que ha concluido su vida. Y lo estamos viendo justamente en las manifestaciones que se están dando hasta este momento. Mucha gente yendo a despedirse, ¿no es cierto? Existe un pueblo Fujimorista, pero así como existe un pueblo Fujimorista, existe un pueblo antifujimorista. Sí, claro, obviamente, pues el antifujimorismo son todos aquellos que han sido golpeados, ¿no? En primera instancia, ¿no? Por los casos, por ejemplo, de estilizaciones forzadas. Ha sido golpeado por el tema, pues, de los abusos a los derechos humanos. Ha sido el antifujimorismo por todo aquello que finalmente cataloga o critica el proceso de corrupción. Entonces, también existe un Fujimorismo que incluso considero que además de las personas golpeadas, que también está demostrado oficialmente hablando, no es algo que a ti ni a mí se nos ocurre, ¿no? Sino ya ha habido procesos legales donde la justicia ha tomado, pues, una decisión, en este caso una sentencia firme. Bueno, también, pues, recordemos que hay personas que, producto de esa memoria, ¿no? Han tomado una posición antifujimorismo. Este Fujimorismo nunca más, y eso prácticamente se ha visto elevado durante las elecciones, durante los procesos electorales, ¿no? En los últimos procesos electorales ha habido este movimiento, ¿no? Del antifujimorismo. Ahora la pregunta es, ¿seguirá teniendo vigencia con el paso del tiempo, no? En este caso, ya que no está el personaje, porque, como se dice, ¿no? No se puede patear, en este caso, al herido, al fenecido, ¿no? Ya no está. ¿Cómo, este, cómo finalmente el antifujimorismo va a tener que recrearse en ese aspecto, ¿no? Y eso lo veremos con el paso del tiempo. En lo personal y en lo particular, pues, considero que es una posibilidad que esto se fulmine, ya que no está el personaje como tal. Va a quedar, más que nada, en el recuerdo de aquellos que lo consideran como un héroe, como un ícono, ¿no? En este caso, ¿no? Yo crecí en la época de niño y recuerdo a Fujimori, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Como todos. Como todos, ¿no? Bueno, hay personas un poquito más grandes, más chiquitas, pero, por ejemplo, yo lo recuerdo. Y, obviamente, pues, para mí, dentro de mi hogar, la gente lo consideraba, pues, como una persona que había cambiado, un tigre cambiador en ese sentido, ¿no? Bueno, tiene historia, ¿no es cierto? O sea, para empezar, Fujimori era un extraño para el estatus quo de la política peruana. No venía de un partido tradicional. Y, además, los partidos tradicionales le dieron la espalda. Tuvo que generar su propio partido, cambio en el 90, y con él postular a una elección, ¿no es cierto?, que tenía, por ejemplo, Mario Vargas Llosa en los 90 como preferido, ¿no? Sin embargo, le llega a ganar. Y ahí es donde Fujimori empieza, ¿no es cierto?, a desarrollar sus propias estrategias. Sin tenerla en un inicio, porque recuerden ustedes que llega a la presidencia sin tener un plan de gobierno. Tanto es así que cuando llega a ser presidente de la república, lo que hace es coger el plan de gobierno de Mario Vargas Llosa y aplicar este shop económico para tratar, ¿no es cierto?, a revertir la situación que había encontrado dentro de un país prácticamente quebrado. Sí, efectivamente, no es el primer presidente que lo hace, ¿no? Creo que ya tenemos otros ejemplos. Pero recordemos que también Fujimori, como tú dices, no es un outsider. Y también llega a establecer alianzas con algunos sectores, en este caso, especialmente con la izquierda. Claro, el primer outsider, ¿no?, considerado como tal dentro de la política peruana. Bueno, por lo menos del mundo moderno en ese sentido, ¿no? Porque también si hablamos de partidocracias en el Perú, pues podemos hablar que llegan al poder a partidos de los 80, ¿no? Como, bueno, un poquito más antes, si quieres, ¿no?, los años 50. Pero este tema de Fujimori como un outsider, como una esperanza frente a los partidos tradicionales, especialmente dándole la espalda por un desastre que ellos mismos han propiciado, ¿no? O sea, Fujimori no llegó simplemente porque era buena gente, llegó porque prepararon las condiciones sociales, económicas, pero hubo un manejo y finalmente, pues, él llegó a cambiar el Perú, cambió socialmente el Perú. El Perú fue antes y después fue Fujimori. Claro, existía un hartazgo en la política tradicional, ya no había credibilidad, ¿no es cierto? La población estaba más que harta respecto a quienes estaban en ese momento conduciendo los destinos del país. Fíjate, Emilio, yo estuve revisando el libro de Jorge Quirós, que lo tengo siempre a la mano cuando se trata de este tipo de temas y analiza todos los momentos más importantes del país respecto al tema de la corrupción. Yo leía, ¿no es cierto?, en las redes sociales en las últimas horas y hay mucho enfrentamiento respecto a ideas, a posiciones, a actos específicos, ¿no es cierto? Y alguien decía, sobre todo un analista política bastante joven, que Fujimori no había creado la corrupción. Estamos claros, no la había creado, pero sí la institucionalizó. Y yo soy testigo de eso porque a mí me ha tocado cubrir la caída de Fujimori y luego el desarrollo de cómo es que la justicia tuvo que adaptarse para luchar contra el sistema de corrupción de Fujimori y desarrollar investigaciones que terminaron el proceso y luego en juzgamientos, donde el propio Fujimori estaba llamado a responder, pero no lo hizo en su momento porque se fue a Japón durante mucho tiempo y luego ya buscándolo, ¿no es cierto?, nuevamente florecer en el ámbito político peruano, regresa, lo hace, pasa antes por Chile donde pensaba que iba a tener una parada mínima y ahí termina siendo detenido y luego se produce todo un proceso de extradición y luego es traído al país y sometido a la justicia peruana y ya sabemos cuál es la historia con las condenas que se les fueron imponiendo, ¿no es cierto? Entonces yo leía la historia de la corrupción en el Perú de Jorge, de Alfonso Quirós, perdón, y hay una pregunta que me parece súper interesante, ¿no? Y creo que este libro es fundamental para todos los peruanos. Se pregunta, ¿no?, Alfonso Quirós, ¿fue el gobierno del presidente Alberto Fujimori el más corrupto de la historia del Perú? Y dice él lo siguiente, a primera vista podría parecer que sí, considerando la difundida cobertura de una corrupción generalizada y sistemática que involucró una amplia gama de instituciones y personajes tanto públicos como privados. Las riendas del meollo de la Administración Pública Nacional evidentemente fueron capturadas por grupos militares y civiles asociados en la corrupción. Según algunos historiadores, el nivel de corrupción de la década de 1990 definitivamente superó al de todos los demás gobiernos de la historia moderna y sería comparable tal vez únicamente con el periodo colonial cuando dos mecanismos corruptos eran algo inherente al sistema del poder y generación de riqueza. La corrupción se generaliza, queda ampliamente aceptada como algo intrínseco al sistema institucional cuando se ve asistida por normas informales, un gobierno autoritario, la impunidad judicial y la falta de transparencia. Y todo eso fue lo que tuvo el gobierno de Alberto Fujimori, ¿o no? Por supuesto que sí, eso creo que tampoco no hay mucha discusión, ¿no? El dominio de lo que es el Congreso en este caso, el dominio de lo que viene a ser el Poder Judicial, ¿no? Pero también recordemos algo, ¿no? También aprovechó las condiciones. O sea, el golpe de terrorismo le dio carta blanca para que la población justamente también lo respalde. Porque recordemos algo, después del golpe de Estado hubo un respaldo popular fuerte, fuertísimo. Quiera o no, Fujimori tiene un arreglo popular en el año 95. Se cuestiona, pues, la segunda elección de Fujimori en el año 95. Pero estoy convencido de que hay una población que obviamente ha respaldado producto de los, en este caso, de los resultados. Ok, cuestionemos los resultados si es en otro momento. En el año 2000, pues, este tema del fraude electoral, ¿no? Contra Alejandro Toledo, pero también recordemos que hay una población que independientemente, si hubiese perdido las elecciones y no hubiese habido este fraude, estoy hablando de las posibilidades, hubiese tenido un bolsón electoral bastante interesante. Entonces, sí, destrozó las instituciones o, bueno, las terminó de catapultar. Porque también recordemos, pues, si vamos a decir, oye, después, antes de Fujimori, pues, no había, pues, el dominio de, este, de los partidos por tener mayoría congresal y poder poner, pues, la agenda política. Si no me digan que antes de Fujimori, pues, no existía tampoco, pues, los medios de comunicación que apoyaban a los partidos de gobierno. Porque eso también, pues, no, no creo que Fujimori haya sido, pues, el descubridor de todos los males, y en ese sentido, pero así, pues, el termina de organizar, de generalizar, como tú dices, ¿no? De institucionalizar y de poner, prácticamente, los mecanismos que muchos, no voy a decir así, muchos autócratas o muchos dictadores quisieran realizar, ¿no? Bueno, dictadores en un sentido ya, este, gobiernos cívico-militares, ¿no? Porque recordemos que ya la esencia de los noventa ya no es, pues, un militar, ¿no? No tomando el poder con los tanques, sino, pues, es un civil apoyado, pues, por militares o por servicio de inteligencia y todo lo que ya se conoce. Eso es interesante, ¿no? Porque, claro, históricamente los golpes de Estado se daban a través de insurrección militar, ¿no es cierto? Pero Fujimori cambia el modelo e instala una dictadura desde el ámbito civil y captura también las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? La captura y las asocia, ¿no?, a su red de corrupción. Y más que captura, también lo saben envilecer, ¿no? Porque yo te puedo proponer algo, pero si la otra persona no está de acuerdo, simplemente esto se quiebra. Claro, él agarró y terminó a los opositores militares, recordemos que también terminó por expulsados del ejército, ¿no? Eso es verdad. Pero también hubo un sistema que dijo, este sistema me agrada, me gusta, me endulce, y también, pues, ¿no? Se prestaron para ello, ¿no? Hubo alianza con el servicio de inteligencia, en ese sentido, la persecución a sus opositores, ¿no? Incluso la famosa violación a los derechos humanos, ¿no? Que eso también es el tema de barrios altos, la cantuta, que también, pues, ¿no? Eso el público parece no conocerlo. Si bien, es cierto, hubo una decidida acción para luchar contra el terrorismo, que eso también fue positivo. Lo negativo fue que se generó una política de guerra de baja intensidad, ¿no es cierto?, que llevó a la creación del Grupo Colina, y el Grupo Colina no medió, obviamente, sus acciones, bajo la anuencia de Montesinos y Fujimori, y, bueno, pasó lo que pasó, ¿no es cierto?, que se produjeron una serie de excesos que llevaron a que Fujimori fuera condenado. Si bien, es cierto, la justicia peruana no tenía la figura de lesa humanidad, pues, esto se terminó desarrollando una tesis, ¿no es cierto?, de autoría mediata que lo llevó a ser condenado por crímenes contra los derechos humanos, y luego refrenado a nivel internacional a través de las instancias supranacionales. Correcto, ¿no? Correcto en ese sentido, ¿no? A ver, yo lo recuerdo, ¿sabes por qué? Yo he seguido el caso Fujimori a nivel de Fiscalía, Poder Judicial, y luego a nivel de juicio oral, con sentencia ya determinada en el caso Fujimori. O sea, a mí no me van a contar la historia de otra manera los Fujimoristas, porque creo que eso es incluso hasta insultante, ¿no es cierto?, para los que queremos que la democracia es el mejor sistema posible para tener libertades, sobre todo esto que a veces uno olvida, ¿no es cierto?, que es la libertad para asumir su propia opinión, en el sentido crítico que uno necesita para poder seguir avanzando. O sea, yo creo, y lo decía cuando me enteré de lo que estaba pasando con Alberto Fujimori, que tal vez lo que deberíamos haber hecho los medios de comunicación es decir a la gente, muere Alberto Fujimori, presidente sí, autócrata también, y de aquí en adelante debemos voltear la página para tener un país completamente distinto, porque lo que está pasando ahora lo tenemos que atacar de alguna manera. Y ahí es donde tenemos que exigir, ¿no es cierto?, que las nuevas autoridades tomen decisiones. Ya Fujimori pasó, es parte de la historia, ¿no es cierto? Ahora, tampoco es que la quieras cambiar, porque eso no es correcto. La tienes que contar cómo fue, ¿no? Bueno, como te decía hace un momento, la historia va a depender de los ojos o de los anteojos que quieras ver, la visión. En este caso, ¿no? Hay gente que lo amará, gente que no lo amará en ese sentido. No me hace un poco recordar también, a propósito de las, en este caso, de las excepciones fúnebres que está habiendo, me hace recordar un poco a Alan García, ¿no? Bueno, a diferencia de casos, ¿no? También un personaje, un expresidente que también lo odiaban y lo amaban, ¿no? Bueno, Fujimori es un poco más, ¿no? Pero, o sea, como símil, ¿no? A ver, esto es normal. O sea, hay gente que sí considera que debe estar agradecida, ¿no? O sea, y no pasa solamente con Alberto Fujimori, ha pasado con grandes dictadores a lo largo de la historia, ¿no? Fidel Castro, dictador. Lenin, dictador. Recientemente Pinochet, ¿no es cierto? Siempre hay quien está tratando de mantener su recuerdo vivo de alguna manera, sobre todo de aquellos que compartían su propia ideología, ¿no? Hugo Chávez. Hugo Chávez, ¿no? También otro dictador. Y siempre habrá esta contraposición. Lo ideal es siempre tener un punto medio que evite que vivamos siempre en constante polarización, ¿no? En este enfrentamiento que no suma nada. Ahí es donde voy yo y ese es mi punto de vista respecto a lo que yo quiero transmitirle a la audiencia a través de este medio de comunicación que ciertamente hemos tratado en todos los aspectos posibles de ser más, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, más punto medio frente a todo lo que estamos viviendo en la actualidad. O sea, donde los medios también se han comprado el pleito en función a sus propios intereses, ¿no? Mira, ¿sabes cuándo va, creo yo, una opinión para cuándo va a surgir eso? Cuando sus más retos opositores reconozcan públicamente los aciertos del Fujimori. O de Alberto Fujimori, ¿no del Fujimori? Sí, claro. Alberto Fujimori. Y sus fervientes defensores hagan una autocrítica. Digan, ok, esto está mal, esto ha pasado, esto ha sucedido. ¿Está sucediendo eso? No, en ningún momento. Por lo menos yo no lo he escuchado públicamente. No lo he escuchado públicamente. Cuando exista eso, vamos a decir, ok, ya estamos llegando a un punto de consenso. Claro, no hay esa etapa de reconciliación que quisiéramos, ¿no? Nadie quiere decir, porque el que se dice, oye, entonces te estás pasando al otro lado. No, no me estoy pasando al otro lado, como tú dices. De todas maneras, soy una persona que balancea los procesos, porque valga en verdad es, reitero, durante la época de Fujimori, ¿no? Se tomó decisiones económicas, ¿sí? Que obviamente generaron un cambio económico en el país. Afectó los bolsillos de miles de peruanos, por supuesto que sí. Durante la época de Fujimori, ¿se golpeó el terrorismo? Claro que sí, eso también fue exigente. Ahora, que estas decisiones sobre servicio de inteligencia fueron durante la época de García y que durante la época de Fujimori se dieron, pero la política continuó. Entonces, reitero, ¿no? Hay que hacer ese balance y esa autocrítica. Bien, Emilio, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Exitosa. Era Emilio Rosario, historiador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!